A partir de la ley 54.33 de la legislatura, donde Malvinas entra a las currículas de todo el sistema educativo y sus modalidades en Río Negro, elaboramos con referentes de cada dirección de nivel y modalidad un documento con los núcleos de aprendizaje prioritarios, con ejes y con ideas fuerzas transversales para abordar la causa Malvinas en el marco de la soberanía nacional. Este documento tiene consideraciones, tiene los ejes, tiene las ideas fuerzas y los núcleos de aprendizaje prioritarios, núcleos que tienen que ser abordados en las instituciones educativas, en todos los niveles, en Río Negro. Lo trabajamos durante el año 2020 en pandemia con su complejidad y ya contamos con él, está online.